Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Y la novia siento tuyo, que con él te sientes fría Esta semana en Arte y Espectáculos TV Nueva Generación de la Música nos acompaña Miki y Jolly nos presentan su proyecto musical Mami esta es mi alegría Nos cuenta de su gira en Europa, musicólogo El Libro nos cuenta sobre su carrera A la hora que tomamos la decisión de trabajar un tema, tú sabes, nos sentamos, analizamos, ponemos los puntos, la cosa, cómo va Y hasta ahora éxitos Sobre su gira, sobre sus próximos proyectos y su nominación a Premio Soberano 2017 Esto y todas las informaciones nacionales e internacionales del arte y el entretenimiento que pasó toda esta semana Por aquí, por Mami, Canal 47, tu canal de película Yo sé que tú te sientes mía Y la novia siento tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y la novia siento tuyo